Juego de Amor ¿Reyep? ¡Minasli! ¡Minasli! ¡Shh! ¡Oye, no llores! ¡Shh! ¿Eso que veo es una lágrima? No puedo resistirme a tus lágrimas Yo... No sé cómo decirlo Escúchame, Nasli Los jardines de mi corazón Se marchitan si yo te veo llorar, Minasli ¡Shh! ¡No llores, Minasli! No llores más Déjalo salir Que el dolor salga a través de mis ojos Ya se acabó No llores más Mi Nazli 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 ¿Has venido a decir adiós? Ya me dijiste adiós, ¿qué importa? Guárdate tu veneno ¿No se suponía que él debía volver a la aldea? Quizás cambió de idea por mí Quizás no quería dejarme sola A diferencia de ti ¡Ozan! Todavía eres mi esposa, mi esposa ¡Dame el anillo, dámelo! Lo entenderás cuando me escuches, Nazli No quiero escuchar nada de ti, estoy harta ¡Ya fue suficiente! Vete al demonio por todas las veces ¡Que me hiciste esperar! Tus ojos Me miran como si fuera la primera vez ¿Cómo? Como si fuera cualquiera Pero ya no eres cualquiera Ahora eres mi enemigo Ojalá te suceda todo Lo que me hiciste Había un corazón aquí Que pensaba que tú eras su destino Pero ese corazón desapareció ¡Largo! ¡Que mi pena te hiera el alma! ¡Será! ¡Fuera! 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 ¡Nasli! 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 ¡Shh! ¡Shh! Ya se acabó Está bien ¡Nasli! Mira Escúchame Volvamos a nuestro pueblo ¿Sí? Aún no, Recep Aún no ¡Nasli! Aún no ¿Esto es tuyo? ¿Qué problemas hemos tenido por tu culpa? ¿Cuándo tomarás este dinero y te irás? Claro, claro, sé que eres una persona ocupada ¿Hola? ¿Se colgó? ¿Hola? Mi alborotador Orhan, mi maldito alborotador Orhan Mamá Mamá, ¿te sucede algo? Madre Mami ¿Cuándo me levanté de la cama? Ay, no sé lo que estoy haciendo, recién despierto Estabas gritando, Orhan, Orhan Estaba diciendo eso Supongo que no estoy muy bien Vamos mamá, siéntate, ven aquí Mira, sé que estás muy molesta, pero ahora estoy en casa, mi hermano y yo estamos contigo, ¿está bien? Claro, gracias a Dios, gracias a Dios ¿Qué tan fácil es ser malo en esta ciudad, Recep? Cuando decimos que ni siquiera lastimamos a las hormigas, no imaginamos que existen seres humanos que sí Lastiman a otros seres también Los dominan con el dolor Había una vez El lobo había Descendido a la montaña ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo Claro Estaba mirando a su alrededor con confusión Sí Además tenía hambre Era un lobo viejo El tío Jomik Gritaba y todos corrían Estaban asustados Y nosotros Bueno, fuimos a mirar Sí Incluso un lobo salvaje Es mejor que algunos ¿Hermano? No dormiste Mi madre gritaba Orhan, Orhan Por eso me desperté Debido a estos últimos días Está mal de los nervios Es normal No te ves tan bien tampoco Ya estás conmigo, hermana Estoy bien Hermanita Por cierto ¿Viste a la hermana Yisem? No No la he visto ¿No está en su habitación? No Creo que tiene un problema Estaba llorando ¿Cómo? ¿Por qué? No entendí Y luego se fue ¿Y no ha regresado? No Aún no la he visto Reyeb No puedo ser tu novia Por favor Vuelve al pueblo Sin ti no tiene sentido ¿Qué debo Hacer en el pueblo Donde Tú no vas a estar ¿Qué estoy Haciendo en el pueblo Donde Tú no vas a estar Nazli Por favor Te estás lastimando Solo No pasa nada Está bien ser lastimado Por ti Es un regalo Para mí Basta Reyeb Nazli Mira Escúchame En cada puesta de sol Todos Los días Yo te espero Justo aquí Lo haré Hasta que vengas No voy a ir A ninguna parte Reyeb Te lo ruego Por favor Ya es suficiente Pero yo Bien Lo aceptaré Estoy de acuerdo No insistas Lo acepto Pero Es suficiente Que Vuelvas conmigo Solo quiero eso Me No 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 ¿Yisem? ¿Hermana? Pasa. ¿Qué pasó? Tenemos que hablar. Está bien. Ven, pasa. Pasa. Debes haber tenido algo muy importante ya que llegaste a esta hora. ¿Ozan otra vez? Sí, es muy importante. Tienes razón. Ozan es un mentiroso. ¿Cómo? ¿Con qué mintió? Todo este secuestro de chicas, chicos, y todo será una mentira. Todo era para conseguir el dinero. Vi el dinero en su habitación. No puede ser. No puedo creer que hayan hecho algo así. ¿Qué clase de personas son? Pero esta vez terminaré con todo. Te lo prometo. Se lo voy a decir. ¿Qué? ¿Cuándo se lo vas a decir? Fue a ver a la hermana Nurjan. Yo había ido a ver a la hermana Nurjan porque no sabía qué hacer. Reyeb estaba ahí. ¿En serio? Vino y me dijo cosas. Yo le dije lo que se me ocurrió. Dije cualquier cosa. Pero no lloré. Ni un poco. Ni una sola gota fluyó de mis ojos. Tengo tanta determinación dentro de mí, Arzu. Osan. ¿Viste lo que hace? Te llama cuando no puede contactarme. Responderé. Ya verás. No, para. Esta vez le diré. No, no contestarás a ese teléfono. No seas ridícula. No, ¿sabes qué? Diré que está sucio. No, no responda. No vas a responder. Por favor. Le diré que es un perro desgraciado. ¿Te volviste loca? Tienes que controlarte o todo se irá al demonio. ¿Acaso está ocupada? Al menos puede responder. Santo cielo. ¿Qué pasa ahora, hijo? ¿Qué tienes? Me mojé en la lluvia, madre. ¿No me ves todo húmedo? No extrañaba tu sarcasmo. Dime qué pasó. Llamé a Yisem. ¿De qué le hablaste? De que no podríamos hablar, pero ella no me contestó. ¿Qué hiciste otra vez? ¿Qué hiciste? ¿Por qué se sabe todo de mi vida en esta casa? ¿Qué puedo hacer? Zeynep vio a Yisem llorando y luego salió de casa. Santo Dios. Ah, ah, quiere llegar a ti a través de mí. No contestes, ignóralo. Ah, claro, no contestaré. ¿Por qué le voy a contestar? Quiero que esté triste. Es tarde. Vamos a la cama. De acuerdo. Voy a traerte algo. Está bien. Mira, no contestan, santo cielo. ¿Quién sabe qué hiciste? Cometiste un error de nuevo, hijo mío. Mamá. Bueno, ya sabes que algo le sucedió. Debe estar muy mal. Ve a llamar a la policía. Ve a los hospitales. No sabes lo que nos pasó hace días, hijo. Hola, Mehmet. Hermano, Yisem no está. Buenas noches. ¿Esta es la casa de la señorita Arzu? Es esta. ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué? ¿Qué dices, hermano? ¿Eres retrasado? Vio el dinero en su habitación. Lo siento mucho, pero también lo creí. Nos engañaron. Bien, papá. Escucha, te prometo que no volverá a suceder. ¿Está bien? No, no, no tienes que venir ahora. Sí, estoy segura. Está bien. Está bien, papá. No te preocupes. Muchos besos. Oye, ¿cuándo te aprendiste la dirección de esta chica? Eres un nombre muy diferente. ¿Qué tiene que ver con eso? Esa noche tuviste una pelea y sacaste el auto de la taberna. Tuve que dejar a Arzu en su casa. Te di la oportunidad de traerla a casa. Deberías agradecérmelo, santo cielo. Ozan, ¿me llamaste para decir estupideces y molestarme por todo? Está bien, hermano. Está bien, cálmate. Estaba bromeando. ¿Entonces no hay nada? ¿Ni electricidad, ni una chispa, una cosa, ninguna energía? Tiene un amante. ¿Qué? Escuchaste bien. ¿Qué? Me estás enloqueciendo. ¿Por qué preguntas dos veces? ¿Cómo sabes que tiene un amante? La escuché... diciéndole cariño, te amo, esas cosas. La escuché diciéndole mi vida a alguien. No me digas. Así es. Dios mío, Dios mío. ¿Quién es a esta hora? ¡Nasli! 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 ¡Nasli, despierta! Ozan está en la puerta. Ozan, espero que la tierra se pudra con tus pasos. ¡Nasli, levántate! Vinieron a la puerta. ¿Por qué no respondimos al teléfono? Están en la puerta, Ozan y Mehmec. Están en la puerta. ¡Levántate! ¿Qué sucede? Ellos están en la puerta. ¡Despierta! ¡Él vino aquí! Espero que no esté durmiendo. ¿Quién es? Somos nosotros, Ozan y Mehmet. Ozan, Mehmet, ¿qué es lo que están haciendo aquí a esta hora? Bueno, te estaba llamando, pero... ¿Por qué motivo? Ozan no ha podido contactar a la señorita Yisem. ¿Sabes dónde podría estar? Con todo lo que pasó, debería estar muy asustada. Eso importa. Ya sé que está aquí. ¿Hay algún problema? ¿Puedo verla? ¡Yisem! ¡Yisem! Ozan, nunca dije eso. No entiendo con qué derecho estás entrando a mi casa. Solo quiero saber cómo está. Pensé que estaba bien, pero salió de la casa llorando. Ah, ya entiendo. Es que recibió unas noticias y por eso tuvo que irse rápido. ¿Qué noticias? Bueno... Sus padres llegaron a Turquía con mucha prisa. ¿Le pasó algo? Mmm... Su abuelo. Estaba enfermo. Los médicos de la familia están en Turquía. Por supuesto, vinieron con prisa. ¿En qué hospital están? No, no, no. No hay necesidad de eso. Muchas gracias. Yisem no quiere que las cosas salgan mal durante este periodo. Creo que podemos contar contigo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Claro que puedes confiar en mí. Entonces, nos alegraría que le transmitieras nuestros deseos a la señorita Yisem. Por supuesto, le diré todo. Gracias. ¿Hay alguien ahí arriba? Tengo que decirte quién está en mi casa. Es algo que no entiendo. Sí, yo también escuché ese ruido extraño. Así es. Tengo un invitado especial. Ozan, ya nos vamos. Buenas noches. Mehmet, ¿nos vemos mañana en la reunión? Te había dicho que ella tiene un amante. Ya, vámonos. ¿Qué iba a hacer? No se me ocurrió nada más. Está bien, al menos nos libramos. Descuida. Estoy bien. Estoy bien. Piénsalo, San. Yo le dije, ¿puedo confiar en ti? Sí. Además, dice, puedes confiar en mí. Qué vergüenza y además trae a Mehmet. Dicen que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Seguramente Mehmet es parte de sus mentiras. Pero creo que Mehmet no sabe lo que pasó. No, creo que es un chico bueno. Ozan no. Ozan está sucio por dentro. ¿Qué está pasando por tu mente? Solo no me estoy callando lo que pienso de Ozan. Tú, Ozan Nekinsoy, ¿aceptas a Yisem Khazneddar como tu compañera? Acepto. Bueno, Yisem Khazneddar, ¿aceptas a Ozan Nekinsoy como tu esposo? No. Solo espero que tengas un buen plan. Es muy bueno. Quiero quebrarlo como un huevo y ponerlo en la sartén con sus cáscaras. ¿Con sus cáscaras? Con sus cáscaras. No había pensado en eso. ¿Qué hacemos con el dinero? Bueno, el dinero no significa nada por ahora. Lo usaremos contra Ozan cuando llegue el momento. Hablaré con mi padre, no te preocupes. Espero que no le importe. No es poco dinero. Le diré a mi papá que lo sientes mucho, no te preocupes. No, no hay necesidad. Además de lo que me hizo, también debo disculparme. Buenas noches. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Eso es. Ya ustedes vieron lo mal que se ve. Esta tela, cielos. Coman. No se queden así. ¿Qué hacen? Miren sus platos. Miren sus platos. Miren sus platos. Bueno, espero que la sigan pasando bien. Gracias, primo. Ozan, hijo. Ozan, 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 espera. ¿Qué sucede, mamá? ¿Ahora qué? Bueno, tu madre estaba enojada, pero no entendimos cuál era el problema. Escucha. Desde que llegó la familia de la señorita Yisem, no los hemos invitado a cenar. Deberíamos agradecerles de esa manera, ¿no? Por eso voy a la compañía contigo. Esa es la buena noticia. Mamá, no puedo hacer eso. Tengo trabajo. No tienes que hacerlo tú. Yo me encargo de hablar con la señorita Yisem. Tráeme mi ropa, Esegul. Espera ahí. Tráeme todo, por favor. ¿Qué están viendo? ¿Qué? No entiendo. ¿Quién vino y para qué? La familia de Yisem ha venido. Incluso los abuelos han venido. ¿Su abuelo no había muerto hace como 30 años? Pues debe ser otro abuelo, ¿no? Silencio. Por favor. Si Dios hubiera hecho que el perfume fuera bendito, lo entendería. Pero no es agua bendita. ¿Por qué te rocías tanto? Toda la sala apesta por tu culpa. El perfume es la firma de una mujer. No esperaría que lo supieras. Se puede causar impacto sin apestar todo. Solo tú apestas. Mamá, vamos, vamos. Ya me voy, adiós. Espero que no desmayes a nadie con tu olor. Sí, sí, papá. Hemos extendido el presupuesto, lo sé. Pero cuando entreguemos los pedidos de Fasil, nuestro flujo de caja volverá a la normalidad. No te preocupes. Se ha emitido multas muy altas durante el último periodo. Esto no estaba entre nuestros planes. Dame una semana. Las cuentas por cobrar de trabajadores anteriores se pagarán con plazos, ¿verdad? Sí, pero no podemos cumplir con el programa que brindamos. No interrumpas la producción. Resolveré el problema. Eres mi héroe. Cada vez que me atasco, me rescatas. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Mehmet, ¿qué estás haciendo? Estoy pensando. Estoy pensando en las órdenes. Santo cielo. Mehmet, eres una persona realmente extraña. Nunca he visto a alguien pensar en las órdenes por tanto tiempo. Creo que debo acompañarte a la reunión. ¡Vamos! Pónganse cómodos, amigos, por favor. ¿Qué tal? Bien. El señor Osan no asistió. ¿Estamos sorprendidos? No nos sorprende. No esperemos, Osan. Si es posible, permítame transmitir este informe de la unidad porque hay algunos problemas. Sí. Se resolverá en una semana. Eh, Mehmet, ¿estás bien? Estoy bien, Arzu. Señorita, estoy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Los trabajadores están preocupados. Necesitamos comenzar con la producción en masa de inmediato. De lo contrario, toda la fábrica se vendrá abajo y... No, pero ¿qué pasa? ¿Es por eso que estás tan nervioso? Sí, sí, por eso. Mehmet, ¿puedes mirarme? Mehmet, mírame a la cara. No te preocupes. Hablaremos con amigos y solucionaremos los problemas. Por favor, no te preocupes por eso. Está bien. Estoy seguro de que querrás ayuda para resolver esto. Porque si te quedas atascada, tendrás un héroe que te ayuda a resolver todo. Mehmet. Señor Mehmet, ¿qué intentas decir? No entiendo a qué te refieres. No, a nada. Lo siento, creo que llegó un poco tarde. Mi mamá también quiso venir. Buena suerte, chicos. Oh, Yisem, señorita Yisem, querida. Su familia ha venido. ¡Qué maravilloso! Hay que recibirlos bien. Gracias, señora Lille. Debe ser muy sorpresivo que venga toda su familia. Quisiera invitarlos a todos a cenar. ¿Le parece bien? Sinem, mira esto. Este video es un tesoro. Amiga, por favor. No entiendo para qué sirve un video. Ay, presta atención, Sinem. Gracias a este video vamos a ganar. Lo vamos a tomar por sorpresa. Ya verás. Mira esto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Hola, señorita Zema. Ay, Segul, ¿alguna vez has pensado en no aparecer tan sigilosamente? Y casi me matas del susto. Sienes razón. ¿Te das cuenta de que nuestro trato ya se cumplió? Bueno, tienes razón, señorita Zema, pero me vi obligada a pagar mi factura de mi teléfono celular y luego de repente la corté. Ay, Segul, ¿no te das cuenta? Si no nos traes cosas, no te pagamos. Señorita Zema, está bien. Tengo todavía mucha información. Espere. De ninguna manera, porque regresarán de inmediato. Señora Lille, no queremos molestarla. Todos están preocupados por mi abuelo. Pero no es molestia. Deje que tengan al menos una cena. Por favor, tenemos que atender los bienes. Lo menos que puedo hacer. De ninguna manera. No puedo creer que sea eso. No quiere presentarnos a su familia. Me ofende mucho. Está bien, les diremos. Veremos si no están ocupados y quieren venir. Exactamente. Bueno, si les dicen que es para cenar, no creo que me rechacen. Puedo decirles yo. No es necesario. No hay necesidad. Insisto, por favor. Yo también insisto. Por supuesto, si no tienen problema. Claro que no, no hay ningún problema. Veo que es importante. Voy a intentar convencerlos si tanto insisten. ¿Está bien? Está bien. ¿Les parece bien a las ocho en punto el sábado por la noche? Ajá. Merci, merci. Los estaremos esperando. Ozan, ven. Déjame ver. Hijo, arréglate tú también. Todo tiene que salir bien en esa cena. La reunión es lo más importante en el camino hacia el matrimonio. No olvides que esa es nuestra meta. Que te cases. ¿Estás loca, mamá? Vamos, vamos. Nos vemos. ¿Y ahora qué haremos? No sé, ya veremos tranquila. Dime algo. Esto es tu culpa. Por favor, no vayas a dejarme solo esa noche. Ven a cenar conmigo. No quiero estar en esa situación. Entonces, ¿por qué dijiste que irías? Lo dije por decir. Parecía que estaban escondiendo algo. No lo entiendo. ¿Dónde estábamos? La última vez que escuchaste cosas ridículas, lo malinterpretaste todo. Ya no nos queda nada. Tu información no funciona para nada. No, señorita Zema. Esta vez le juro que esta información es cierta y lo cambiará todo. Está bien. Primero danos la información, luego pagamos. Señorita Zema, habrá eventos. Muchos eventos. ¿Qué eventos? Por lo que entiendo de todo, el señor Ozan y la señorita Zema quieren darle a entender a todos que van muy en serio. ¿Dices que presentarán a sus familias? No, querida. Eso no va a pasar. No puede conocer a su familia. Y mucho menos cuando estoy yo en medio. No puedo dejar que suceda. Esto no es posible. ¿Por qué pensaste que sería buena idea? ¿Dónde encontramos una familia provisional? Qué sé yo, lo dije en un momento, depresión. Oh, ¿qué vamos a hacer? Ahora tengo una muy buena idea. ¿Qué tal si la señora Lille y Ozan se llevan una gran sorpresa? ¿En qué estás pensando ahora? Escucha, ¿por qué la señora Lille quiere conocer a la familia de Yisem? Para mostrarse ante ellos, no lo sé. ¿Y por qué? Ah, por el matrimonio de Ozan y Yisem. Eso es. ¿Qué pasa si se revela el gran secreto de Ozan? Oh, eso me gusta, hermana. Gracias. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a conocer gente y decir, soy la esposa de Ozan? ¿Qué tenemos que perder? Todo saldrá a la luz. Es el mejor plan por ahora. Ozan querrá morirse y la señora Lille olvidará este problema familiar. Ozan. Oigan, señorita, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos? Querido, ¿podrían hacerlo por mí? Querido. Me voy a sonrojar. Ya regreso. ¡Igmeth! Mi hermano siempre ha sido tan torpe. Teníamos que beber envasos de plástico por su culpa. Pero yo no soy tan torpe como él. Soy más rápido como un corre caminos. Nunca pierdo el equilibrio cuando recojo los platos. Uno más, uno más, uno más. ¿Qué haces aquí? En casa no recoges ni una sola cuchara nunca. Deja a la chica sola. ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Tu otro hijo! Si le dices algo a mamá, yo también hablaré. ¿Qué pasa? No pasa nada, mamá. Mi hermano y yo nos estamos llevando muy bien. ¿No es así, hermano? Nos queremos mucho. Sí, es cierto. Hijo mío, no me dejas hablar. Yo soy tu madre. Puedo decidir sobre tu vida. ¿Me escucharás, entendido? ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué quieres ahora, mamá? Por el amor de Dios, abandona esos sueños sin sentido. No son sueños sin sentido, hijo mío. Escucha. Esto es muy posible. La única razón por la que esto no funciona es porque tú le tienes miedo al éxito. Está bien, mamá. Hagámoslo si quieres. Ya que su familia está aquí, le pediré su mano. Es más, ¿quieres que hagamos la boda en la cena? Eso sí sería una sorpresa. Me gusta, me gusta tu ambición. No puedes estar tan rápido con eso, pero me gusta que lo pienses. Algún día haremos esa boda y será maravillosa. ¿Alguien dijo mi nombre? También lo escuché. No puedes sacarte. Vamos. Vamos. ¡Gracias! Ozan, ¿quién es esta chica? ¿Cuánto cuesta el maíz? Tres liras. Dame una mazorca. Está bien. Se ve muy bueno. Hermano, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy aquí. Porque tengo una vigilia de amor, hermano. Oh, vigilia de amor. Me gusta. ¿Y para quién es esta vigilia de amor? Por Nazli. Todo lo hago por Nazli. Ozan, estoy esperando una respuesta. ¿Quién es esta chica? Mamá. ¿Quién es esta chica? Nazli. ¿Quién es esta chica? Ella es mi... Es alguien especial Nazli es mi esposa Oh, querido, eso no puede ser ¿Qué dijiste? Repítelo, por favor Mi esposa Lo que dijiste, dilo Nazli es mi esposa Estás mintiendo, San No puedes tener esposa uno, San ¿Qué estás diciendo, San? No, no ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa ¿Qué? Mamá, mamá Madre, mamá, vamos mamá Mamá, mamá, por favor ¿Qué pasa? Nazli, hija mía Gracias a Dios Mamá, vamos mamá ¿Qué pasó ahora? ¿Qué piensa? ¿Todo está bien? ¿Aún respira? ¡Señora Lille! ¡Es suficiente! ¿Qué relación tienes con Osan? ¿Quién eres? Soy su esposa ¿Qué? Su esposa Se volvió a desmayar Mamá Mamá, por favor Mamá 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 Hemos llegado Tuve una pesadilla Osan, tuve una pesadilla Hijo mío Creo que me desmayo otra vez No, 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 no Otra vez Ay Ay Hermano, haz algo Por favor, ayúdala Lo lamento Nazli Espera, Nazli Espera, Nazli ¡Nasli! ¡Nasli! Espera un momento Dijiste que serías mi enemiga Pero no pensé que tratarías de matar a mi madre No me imaginé que sería así ¿Qué querías que pasara? Quería que te deshonrara tal como me deshonraste Quería que todos supieran lo que me hiciste Quería dormir cómodamente por la noche Quería recuperar mi paz ¿Crees que soy feliz? Eso crees, ¿eh? ¿Crees que también duermo bien? ¿Crees que duermo cómodamente por la noche? ¿No eres feliz? Sé que te dejé Te hice esperar Incluso no volví Los ocho mil millones de personas que viven en el mundo Están de acuerdo con que soy un desgraciado Dijiste que no tienes un corazón para mí ¿Y deberías? Dijiste que no tengo escrúpulos ¿Y los tienes? Me dijiste mentiroso ¿Y no lo eres? Soy la peor persona del mundo Estoy de acuerdo No quiero que me perdones tampoco No quiero nada de ti Solo quiero que sepas una cosa Solo una cosa Sé Sé que voy a murmurar Tu nombre Hasta el final de mi vida No me digas nada bueno Suficiente No te estoy diciendo algo bueno Estoy hablando de lo peor que le puede pasar a una persona en toda su vida Ya soy como un barco que se hunde Ya estoy muerto por dentro No te preocupes Vete por favor Cayó desmayada No quise lastimar a nadie Está bien, respira, cálmate ¿Crees que quieran seguir con la cena ahora? Espero que eso signifique que la cena se cancele No quería causar problemas Ella se desmayó más de tres veces cuando me vio Está bien, basta No sigas pensando en eso Tenemos que pensar qué hacer Tienes que prepararte lo antes posible para volver a ser Jisem No puedo volver a enfrentarlos con ese disfraz Y si sucede algo más No irás como Nazli Sino como Jisem Haznedar El juego debería continuar Mamá ¿Qué? ¿Cómo has estado? ¿No vas a decir nada? No entendí nada de todo esto ¿Qué te pasa, hermano? ¿Cómo puede ser tu esposa? ¿Cómo es posible? No, no puede ser Romperé la boca y la cara de la persona que diga eso otra vez Nadie mencionará a tu esposa Mamá Mamá Está bien Lo siento, mamá Lo siento ¿Estás bien ahora? Claro que no No estaré bien hasta que este asunto se cierre Señora Ese asunto es un matrimonio Y es sagrado No se terminará por capricho de nadie Tía Tía, no sigas Por favor, siéntate Se cerrará Este problema se cerrará, Ozan Te divorciarás de esa campesina Se divorciará de su hija campesina Mamá, está bien No te canses, está bien No puedo creerlo Justo cuando la familia de Yisem está aquí ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Entonces, ¿todavía estás pensando en recibir invitados de esta manera? Qué increíble No puedo creerlo Claro que sí, ¿eh? ¿Qué crees? Mamá, ya, por favor Mantén la calma Mira, tienes que descansar Si le dices lo más mínimo a la señorita Yisem de este tema Los mataré a todos Ninguno puede decir nada de esto Ni se mencionará a la señorita Yisem ¿Está bien? Entendido Buenas tardes Ah, señora Lille Bienvenida, querida Señorita Yisem ¿Qué sucedió? Estaba muy mal Tuve una crisis Me estaba muriendo, ¿sabes? ¿Algún problema? No Para nada ¿No crees que es por el secuestro de Zeynep? Creo que tengo estrés postraumático o algo así Pero ahora estoy bien, gracias a Dios Ahora dígame ¿Usted cómo está? ¿Cómo están sus padres? Oh ¿Cómo está su madre, su padre, su abuelo, hija mía? Está bien Dentro de lo posible Qué bueno Entonces podrán venir a cenar, ¿verdad? ¿No será mejor cancelar la cena? La salud es lo primero Oh, no, de ninguna manera De ninguna manera Está enferma, señora Lille Me sentiré mejor No es nada Ya me he desmayado antes Pero si cancela esta comida, lo lamentaré No pueden cancelar Señorita Zeynep ¿Aún le sigue llamando Zeyn? ¿Y cómo le va a decir? Mahmoud le va a decir No puede ser No se rían No entiendo qué les pasa ¿Hay algo que no sepa? Nada Pues no lo parece ¿Por qué tu madre tendría un espasmo cardíaco justo hoy? Yisem Necesito estar solo Estoy cansado ¿Sí? ¿Nos tomamos un descanso? Hablando de descansos Quiero que hables con tu madre Intentar alojar a mi familia será muy agotador No es necesario ¿En verdad tienes miedo de presentarnos a tu familia? ¿No somos suficientes para ellos? Por amor a Dios, santo cielo ¿Cómo puedes decir eso? Claro que no siento vergüenza de ustedes Pues bien Estaré encantado de conocerlos Claro Bien Hola hermano ¿Estás bien? ¿Eres astronauta ahora? ¿Cómo que astronauta? Es que te quedaste perdido en el espacio Tu mente estaba en Júpiter No estoy en Júpiter Estoy aquí por desgracia Solamente era una broma para hacerte reír hermano Ven aquí, vamos Hablemos un rato Pues, tenemos un amigo con un problema ¿Y? Le gusta una chica Yo le dije que mejor no Porque ella está fuera de su liga Y no me entendió Así pasa El corazón tiene mente propia Es cierto, es cierto ¿Quieres que te diga algo hermano? La gente piensa que debe buscar a alguien a su altura Eso es mentira Eso es mentira Es una gran mentira No somos superiores a nadie Así que si le gusta que se lo diga No puede Porque ella ya está con alguien Entonces no puede ¿Y cuál es el problema? Ozan está casado y no le importa Por favor, Serkan Ozan es un maldito desgraciado Nunca se metería con una mujer casada Buenas noches, señor Ozan ¿Qué estamos escondiendo el día de hoy? Nasli vino ¿Pero Nasli no estaba aquí? Vino a mi casa Eso hizo Le dijo a mi madre en su cara Que es mi esposa Oh, ¿en serio? Mi madre casi se muere Se desmayó del susto Espera, ¿de qué hablas? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Está bien Hay una cena Mi madre ahora está ocupada pensando en eso ¿Qué cena? La familia de Yisem vendrá a casa Oh Las cosas comenzaron a ponerse serias en la casa de quien soy Mientras tanto La señorita Yisem ha hecho de todo para que su familia no venga ¿Por qué? Yo tampoco lo sé Ya veremos Cielos, pero qué aburrido Una comida familiar llena de viejos Astronauta ¿Tú también vienes? ¿Cómo, castronauta? No estoy distraído y los estoy escuchando ¡Hablen! ¿Acaso lo que te tiene distraído Es una invitada de esa cena? Sí, puede ser eso Sabía que ese amigo no existía Bueno, está bien Sí soy yo No pude cambiar nada de lo que dije Ella estaba casi muerta, pero no se rindió Y Osan comenzó a dudar, no sé por qué Nos convertimos en una película Somos una comedia Ahora tenemos que buscar al resto del elenco ¿Dónde encontraremos a mi supuesta familia? ¿Dónde demonios? ¿Qué pasa por tu cabeza? Lo veo en tus ojos ¿Podemos ir a Nisantasi? ¿Qué? ¿En serio? Se me ocurrió algo Será perfecto, te lo juro Dime qué haremos Tengo mucha curiosidad Escribe todo Faltan materiales Mira, Isegul Nada es como la última vez Todo debe estar completo, ¿entiendes? No se preocupe, señor Esta vez no voy a equivocar Porque después de todo Esta gente vive en América Necesitamos mantener nuestra reputación Como miembros de la alta sociedad ¿Qué intentas pretender ahora? Por Dios, cállate Eres la responsable de la desgracia de mi hijo ¡Cállate! Tu hijo se desgració la vida solo porque quiso Arruinó la vida de mi hija No lo olvides Ay, está bien No quiero escuchar esto Cerramos este problema por un tiempo, ¿está bien? No seas tan malhumorada Vamos, come algo Podemos dejar de hablar de esto Pero la verdad seguramente llegará un día y te encontrará Como pasó ayer Incluso si esta verdad me encuentra mañana por la noche Estaré lista ¿En serio? Te estabas muriendo ayer ¿Qué te pasó? Estoy viva, querida No tengo nada ¿Qué te sucede? Pero señora Fátima, no sea tan cruel No se le dice a la gente que casi se muere ayer Bueno, es que me estoy preocupando por tu salud, ¿verdad? Ella dice que puede enfrentar cualquier verdad Pero cuando pasa, se muere ¿Qué sucede aquí? Yo me siento bien Solo me tomó por sorpresa, pero me siento bien Creo que la moribunda eres tú ¿Me estás diciendo vieja? Tú no eres una vieja Pero yo sí estoy a punto de morir Cuidado con lo que dices, vieja bruja Puedo hacer que te desmayes y que esta vez no despiertes ¡Qué insolente! Me debes demasiadas cosas Comida, bebida, vestimenta, hasta la forma de sentarte Tu maldito hermano se convirtió en un caballero gracias a mi ayuda Es fácil creer que eres muy refinada Pero estoy segura de que no muchos conocen tu oscuro pasado Aysegúl, escucha bien Si falta una sola cosa, te mataré No, señora, esta vez todo estará bien Después de todo, la familia de la señorita Yisem desciende del sultán Sus raíces se remontan a Iset Mehmet Ali Pasha Nunca vuelven a comer lo que comen Nunca vuelven a ponerse lo que llevan puesto Tenemos que actuar como si fuéramos ellos, ¿verdad, Aysegúl? Claro Mira, ¿sabes lo que puedo hacer? Hagamos una comida con muchas nueces para que se atraganten con ellas Me alegro de que ahora sean de la realeza Disfruten de su comida Señora, ¿qué haremos con ellos? Me aseguraré de deshacerme de ellos, Aysegúl No te preocupes por eso Está bien Necesitamos una madre, un padre y un abuelo Bueno, es fácil Pero los detalles son importantes Será una película o una serie ¿Qué es lo que buscas? ¿Tienen que tener alguna característica? En primer lugar, es suficiente con que sean humanos Voy a traducir lo que ella quiso decir Sé que se pregunta si queremos que se parezcan entre sí, claro Y es algo importante porque se supone que todos son de la misma familia Por eso es muy importante que se parezcan Tenemos otra solicitud Estos actores no deberían haber aparecido en ningún medio durante el último año Queremos darle oportunidades a nuevos talentos Entiendo Quieren personas anónimas Señoras, hago bien mi trabajo No se preocupen Tengo actores prometedores Además, no participarán en ningún proyecto en el próximo año Eso también es importante Eso se resuelve con dinero No hay problema Está bien Pagaremos la mitad ahora Y pagaremos la mitad una vez que hayamos terminado Entonces, ¿qué película of series será? ¿Quién dirigirá? Por supuesto, su productor también es muy importante Es una película muy importante Creemos que será un éxito en taquilla y un clásico en el cine El nombre de nuestra película es ¿Cómo podemos arruinar al hombre que nos hirió? Mientras vivimos en Miami Yisem hizo amigos en Hollywood Fueron muchos durante sus años en América Y luego, por supuesto, comenzó a vivir en Los Ángeles ¿América? ¿Hollywood? Nasli, que nunca dejó Safranbolu Se convirtió en la señorita Yisem Que conquistó toda América Después de eso Regresó a Turquía este año Ahí comenzó a aplicar todos sus conocimientos en Turquía Voy a decir algo Creo que estuvo muy bien Es genial Yo soy Refik Soy Azude Soy Camuran Muchas gracias, hermano Que Dios te bendiga, hermano De nada Disfruta tu comida Dime, entonces ¿Vas a mantener tu vigilia? Sí, aún no quiero irme Moriré en mi vigilia de ser necesario Si continúas esta guardia un poco más, será famoso Quizá alguien importante te llamará Y te contratará para grandes cosas No, no quiero eso Yo no quiero ni dinero, ni fama, ni nada de eso, hermano Mi única preocupación es Nasli Creo que no buscarás a Nasli Si encuentras mucho dinero Claro que no, no lo olvidaré ¿Incluso si te conviertes en millonario? No me olvidaré de ella No puedo olvidarla Gracias, hermano Disfruta tu comida, hermano Golpéalo 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 Vamos Con fuerza Eso es Buenos días, Aliyye Buenos días Salto cielo ¿Qué están haciendo? Ay, me dará una crisis Esas son fundas y almohadas de seda Por favor, no es para tanto Estaban muy sucios, tenían mucho tiempo sin lavar Hay que hacer limpieza profunda de vez en cuando Si no, la casa seguirá estando sucia Ya tienen que irse Me van a volver loca Ay, Segul Hussein Hussein ¿No viste el jardín? Está totalmente destruido Deberían hacer eso en vez de destruir mis sábanas Cielos La familia de la señorita Yisema está llegando ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo explicar todo esto? Díganme, ¿qué voy a hacer? Estas personas son de Miami Estas personas vienen de Miami ¿Qué voy a hacer? Me están volviendo loca No tuvimos opción Tuvimos que hacerlo Golpéalo Me están enloqueciendo Voy a enloquecer Golpéalo Golpea, bien Querida cuñada ¿Ah? Me pregunto si puedo organizarles un viaje a Estambul Los veo muy aburridos Y además siempre están en casa ¿No les gustaría? Cuñada, ¿qué te pasó? ¿Te sientes bien? ¿Te cayeron piedras en la cabeza? Aquí estoy bien Limpiaré todas las ventanas Están sucias Siganme ustedes Descansaré un momento ¿Está bien? Vendré en un rato En otras palabras Quería recibir invitados Con la casa así de sucia En el pueblo decimos algo La limpieza de la casa Representa el estatus de su gente No te molestes por eso Querida Fatma Tienes razón Té Muchas gracias ¿Y el tuyo? Es para ti Gracias Disfruta tu comida ¿Azúcar? Yo la tomo Yo te la doy No te preocupes Gracias No te hubieras molestado Yo podía sola Solo venía a verla un momento Dicen que los genios pensamos igual Buenos días, señorita Yisem ¿Cómo está esta mañana? Buenos días, señora Lille Estoy bien, estoy bien No se preocupe ¿Cómo está usted? Anoche nos asustó mucho a todos Yo estoy bien, querida No se preocupe por mí Todo va en orden con los preparativos Me pregunto si todos estarán esta noche Señora Lille Por amor a Dios Ha sobrevivido a un gran problema ¿Qué cena? Cancelemos esta cena, por favor No podría hacer eso Me rompería el corazón La cena sigue en pie ¿Tiene algún deseo en particular? Excepto Banduma, por supuesto No, ya no puedo comer Banduma Pero, eh No hay necesidad de cosas tan exageradas Porque mi familia ya pasa todos los días En la costa sur de Norteamérica Por supuesto, tiene sentido Voy a pasar Eh, pero Señora Lille Tengo una solicitud muy importante para usted Claro Como ya sabe, mi abuelo estuvo muy mal Y no queremos que vuelva a enfermarse Eso sería horrible Por supuesto Pero, ¿qué tiene que ver la cena con todo esto? Ah, quiero que hable con Osan Oh, eso es lo de menos Osan no causará problemas, lo prometo Es decir No quiero que juzguen a mi abuelo Quiero que se sienta seguro y tranquilo aquí Por supuesto En mi familia, los ancianos son importantes No sé si usted lo entienda Por supuesto, claro que entiendo Bien, así que vamos a obedecer lo que quiera el abuelo Lo que quiera hacer, lo haremos Primero que nada La familia es muy importante para ti Pero Hacemos lo que digan los ancianos de la familia No olvides que tu deber principal es saber la vida de Osan ¿Está bien? Estoy esperando una muy buena actuación tuya, abuelo Refik Tú puedes No te preocupes, querida Arzu Estoy listo Te recogeré a las ocho en punto Recuerden preparar sus cabellos Y si quieren pueden maquillarse Les pido por favor que estén todos listos a tiempo ¿Está bien? Está bien, no te preocupes, está bien Por favor, señora Fatma, no te molestes No es molestia Yo también puedo hacerlo Yo sé, pero lo hago mejor Puede ser Señora Fatma ¿Su trabajo es limpiar el suelo? No, pero no estaban haciendo nada Y la vagancia es un pecado A Dios no le gusten los holgazanes, hija Le digo así por cariño A la señorita Yisem Sí Señor Hussein Dígame ¿Aizegul no debería hacer esto? Sí, es cierto Así es ¡Aizegul! 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 Bueno, Aizegul tenía mucho trabajo No tiene nada de malo que la ayudemos Mamá Fatma Lo hice para alejar al señor Hussein Ah Por un segundo me lo creí ¿Qué te pareció? Eres demasiado convincente Por un segundo pensé que te parecías a alguien Imposible Imposible Que Dios no... Ahora escucha a mi mamá Fatma Ve con Hikmet e Ismet Sostengan a Reye por el brazo Y envíenlo al pueblo, por favor Ok, ok Me encargaré No te preocupes Señora Fatma Espero que no esté molestando a la señorita Yisem Estamos hablando, señora Lille Bueno, entonces está bien ¿De qué hablaban? No creo que esto te importe demasiado Pero tenemos un problema con un chico del pueblo Mi hija, la señorita Yisem Se interesó y quiso darnos ayuda Bueno, debería ir a resolver eso ¿Igmet? ¿Ismet? Ah, señorita Yisem Eso es excelente Estaba pensando en cómo deshacerme de ellos Es maravilloso Perdone En otras palabras, es obvio Su familia vendrá por la noche Señora Lille ¿Se avergüenza de la señora Fatma? Bueno, no diría que me avergüenzo Ajá ¿Sabe de quién me avergüenzo? Es curioso De personas Que olvidan quiénes son Y de dónde vienen Señora Fatma ¿Sí? Voy a la empresa Me alegraría verla en la cena por la noche Será todo un placer Merci Vamos Está bien, muchas gracias Buen día Dime, mamá Ozan, he hablado con la señorita Yisem Dijo que pase lo que pase No sabemos en qué estado está su abuelo Así que lo que quiera debemos hacerlo Ah, tengo que informarte de esto Porque ella me pidió que hablara contigo Así que no arruines nada Está bien, haremos lo que quiera el viejo Tengo que irme No, no cuelgues Espera Espera Necesito que salgas temprano del trabajo Compra una caja de bombones La más cara y bella que exista Y que tenga un lazo Que parezca una flor bien decorada Tiene que ser un regalo hermoso Arréglate el cabello Y después de eso Vende inmediato Porque tendrán la mejor cena de su vida Mamá, no tengo tanto tiempo para ir a comprar una caja de bombones ¿Cómo que no puedes hacer algo tan simple? Esa mujer ha dado todo por nosotros Se merece bombones y mucho más ¿Qué tanto te cuesta? Está bien, mamá Compraré los bombones Haré lo que pueda Y no te pongas creativo Haz todo al pie de la letra No haré nada extraño Tranquila Entiendo lo que dices Está bien Ya tengo que irme Nos vemos Todo está bien Espero que no haya ningún problema Bien, lo importante es que les hayas informado todo sobre Ozan Por supuesto No te preocupes Bien Con permiso Puedes dejarlo Y está bien, gracias Aquí tienen Merci Oye, ¿ves? No todo está perdido con Ozan Me pregunto qué tal saldrá todo esta noche ¿Qué crees? Hablé con mi padre sobre los pagos de los trabajadores ¿Y? Vamos a necesitar otra semana Mientras tanto, Mehmet puede hablarles Y su credibilidad puede hacer que se calmen Si no, tendremos que intervenir Será muy duro No esperamos más, Mehmet Una empresa recién abierta es una muy buena oferta para nosotros Les dará bonos de entrada a todos Es una muy buena oferta Jefe Kerim, por favor, no se vaya de la producción en masa No nos haga esto Hemos sido pacientes y lo sabes, Mehmet Por Dios Ah, querido Toma esto Qué lindo Siempre haces lo que te dice tu madre Eres un encanto Te adoro Sí, mamá Como si me estuvieras dejando otra opción Hay mucho trabajo en la empresa ¿Por qué tengo que hacer estas tonterías? Ozan, mírame Mírame, Ozan Mira aquí Mírame bien a los ojos Está bien Por tu culpa iba a morir ¿Te acuerdas de eso, hijo? Eres un hombre guapo Y con dinero ¿No sabes que mereces mucho más en esta vida Que una chica campesina? Está bien, mamá Muy bien Hola, sí Estoy en casa ¿Qué? Está bien Sí, está bien Ya voy Está bien No me digas malas noticias, Ozan Por favor, oye No te desmayes, mamá Pero los empleados renunciaron al trabajo Tengo que irme Mira, mamá No me llames por algo absurdo por la noche Esto es hermoso La cena será a las ocho de la noche Hablando de comida, pide los cubiertos Por cierto, no te sorprendas al ver la factura ¿Esta noche? Dime, Sema Hola, señora Lille ¿Cómo está? Bien ¿Y tú? ¿La familia de Yisema está por aquí? Ajá Así es Creo que... Estás planeando una gran cena para ellos, ¿verdad? Así es Es cierto Supongo que no elegiste invitarme ¿Y por qué debería llamarte para cenar, Sema? ¿Estás bien? Es una reunión de la familia cercana Bueno, ya tengo que irme Adiós ¿Señora Lille? Me colgo en la cara Veamos si puedes colgar el teléfono después de esta noche, señora Lille Saludos Ah Hola, ¿qué tal? Chicos, Meg Meg me habló por teléfono Solo les pido que, cuando hayan recibido un pedido tan grande, no lo dejen en la mitad del camino Queremos saber qué pasó con el dinero, señor Ozan Para la semana que viene Tu padre dijo muchas mentiras, pero tú lo has superado Hermano, por favor, basta No soy mi padre Sí, ni siquiera eres tu padre ¿Alguna vez en tu vida has trabajado, Ozan? Ten cuidado con lo que dices Si te hubieses partido el lomo, hablarías de la misma forma que lo hacemos nosotros ¿No es así, amigos? Por favor, amigos, vamos a calmarnos Está bien, entiendo su frustración Lo entiendo Todos están preocupados, pero deben calmarse Todo esto tendrá una solución, se los prometo Por favor, presten atención Paciencia Esperen, esperen un minuto Yo sé que todos ustedes me ven como el hijo del jefe Tienen razón Mientras trabajaban, yo era el único divertido Errante e inútil, ¿verdad? Todos se dieron cuenta ¿Cómo pueden confiar en un hombre que no trabaja? Ozan, ¿qué haces? Crecí aquí con mi mejor amigo Mi hermano, Mehmet Yo viajé Y él trabajó, eso es verdad Mientras sus manos tenían callos Yo los ignoré Pero perdí todo cuando mi hermano decidió irse de aquí Fue en ese entonces cuando me di cuenta No había nada más valioso que el trabajo Entendí la importancia de partirse el lomo Digamos que no puedo pagar Sigamos entonces las leyes Los despediré a todos No tendrán que renunciar a su indemnización Ahora ¿Me haría un favor? ¿Me puede enseñar cómo usar el aserradero? Quiero que mis manos también se llenen de callos Está bien, puedo mostrarte Ven aquí Te enseñaré a cómo usar la máquina ¿Qué sucede? Está bien, señorita Yisem Ya voy Ay, ¿por qué no quieres entenderme, Hussein? Tengo que echar a Fatma y a su familia de esta casa lo antes posible No tengo otra opción Claro, pero ¿es realmente necesario, señora Lille? Claro que es necesario, Hussein Siempre es necesario Esta misma noche La gente de Miami vendrá aquí No pueden quedarse en esta casa Hablé con la señorita Yisem Pero ella es joven Un poco emocional Ella no entiende Solo tú puedes ayudarme Tú eres mi última esperanza Por favor No me mires así, Hussein Por favor, no estés triste Quiero que se vayan a su casa desde esta noche Señora Lille ¿Cómo puedo hacer algo así? La entiendo Pero ¿crees que soy así de cruel? Incluso si no lo eres, Hussein, no me importa Esta noche es la noche histórica para todos Todos somos grandes familias Sin tu ayuda, todo será una desgracia Vamos, vamos, vamos Vamos, de pisa, vamos Señora Fatma ¿Qué pasó, Hussein? ¿Qué sucede? Señora, ¿por qué va a pedir un taxi? Yo puedo llevarlos a todos con mi auto Para que no gasten dinero Eso sería bueno, pero... Está ofreciendo llevarte gratis, cuñada ¿Cuñada? ¿Por qué tienen esas caras? Tenemos que irnos Está bien Me parece bien Sí Siempre te pierdes cuando más te necesitamos Nunca estás cuando requerimos tu presencia Señora San, ¿dónde estaba tan a gusto? ¿De vacaciones? Tenía que hacer algo ¿Algo más importante que su trabajo en la compañía y resolver el problema de los trabajadores? Tal vez ya está resuelto ¿Acaso crees que soy idiota? Yisem, ¿por qué me estás tratando tan mal? Pensé que ya estábamos bien ¿Acaso te hice algo y no lo sé? Si me lo dices, puedo corregirlo, pero no entiendo ¿No sabes lo que estás haciendo? No lo sé, juro que no lo sé Sabes lo que estás haciendo Solo que tal vez no sabes que yo sé ¿Qué estás tratando de decir? Mira, solo dime claramente qué te pasa Nada Puedes irte No me voy No voy a salir No voy a salir Vamos, obligame Si quieres, llama a seguridad Puedo quedarme aquí todo el día, pero me vas a decir qué pasa Te estoy escuchando atentamente Estoy escuchando Adelante, habla Entonces, ¿ahora quieres intimidarme? No te preocupes Hablaremos muy bien de todo cuando sea el momento Pero ahora tenemos un trabajo importante Por la noche nos vemos Dije que nos vemos en la noche Espero que sobrevivamos a esta noche Muchas gracias Es muy importante para mí Que su familia esté muy satisfecha en esta casa Estoy segura de que estarán satisfechos Son muy importantes para mí Claro que lo son Seguro que no se van a perder al llegar Pueden confundirse con la dirección Ah, no hay problema Vendrán con la señorita Arzu Estarán aquí justo a tiempo No hay de qué preocuparse ¿Y la señora Fatma y los demás? Los envié con Hussein porque tenían que hacer algo Seguro volverán pronto Llegarán para la cena Muy bien No, esto es demasiado lejos Nos fuimos demasiado lejos Señora Fatma Señora Fatma Yo recorrería Todo el mundo contigo ¿A dónde quieres? ¿Pero qué dices? Hijos, busquemos a Recep ¿En dónde se supone que está? Bienvenidos Hola, soy Azude Alije, por favor Hija mía Camurán Bienvenido Bienvenido, soy Zeynep Hola Hola Un placer Bienvenido Qué casa tan linda Me gusta mucho Soy el señor Refica Alije, un placer Abuelo, espero que estés bien Estoy bien Soy como una bomba El abuelo Refica aún no está muerto No te preocupes Santo cielo, abuelo ¿Cómo que una bomba? Bienvenido Bien ¿En dónde está el querido Osan? Ah Hola, bienvenido Me agradas Entonces Ponte en la posición de saludo Frente a mí Los hombros erguidos El abdomen hacia adentro Vamos Salúdanos Y ahora Saluda Felicidades Muy bien Tendrá que ponerle carácter a Osan Le falta mucha disciplina ¿Necesitas que te disciplinen? Yo puedo hacerlo ¿Ah? No Me refería a que necesitaba más rigidez y orden en su vida Bien Está bien Prepárate Te lo creíste, niño Estoy bromeando Estoy bromeando Ven aquí Ven conmigo Acompáñame Vamos a pasar Mi abuelo nunca ha cambiado Ni cambiará Gracias, señora Lille Su casa está muy bien cuidada Muchas gracias Déjame mostrarte todo Esta es Mi habitación Mis hijos nacieron aquí Mi esposo hizo todo con sus propias manos Esta es una habitación para nuestros huéspedes Esta es la habitación de mi hija Esta es otra área de uso común Es original, caballero Sí, es original Así es Muy bien No lo sé Me pareció un poco pequeña para ser una mansión ¿Qué cosa dices, señor? Ocho habitaciones y una sala de estar Tenemos habitaciones arriba Tiene todo el espacio que podría querer Estaba bromeando Estaba bromeando Qué gracioso, señor Es un caballero muy gracioso Esa obra también es original Pensé que también llamarías a Mehmet Lo llamé Pero él pensó que habría suficientes personas Tal vez Pensó que tu invitado especial vendría o algo así ¿Invitado especial? ¿Hay alguien ahí arriba? Tengo un invitado especial ¿Pero quieres que lo llame? Llámalo, por favor, que venga No lo sé ¿Lo llamaré? Sonríe un poco Escucha lo que dices Tienes que venir ahora mismo No, no lo acepto Tienes que venir Ella misma me lo pidió Hermano, escucha No hay ningún invitado especial No quiero Tienes que confiar en tu hermano Vamos Es difícil que vuelva a confiar en ti Está bien Me arreglo y voy para allá Bien Sí, viene Muy bien Vamos a la mesa Muy bien Adelante No dejemos que se enfríe la comida Sí Vamos a verlo Vamos Canta con mucha pasión Santo cielo Este niño es muy talentoso Hace que me sienta feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vino nadie Santo cielo ¿No crees que el testarudo eres tú? Bueno, puede ser Quizás sí lo soy ¿Qué tal lo hice? Bien Adelante ¿Sigo tocando? ¡Adelante! ¡Adelante! Ay, ay, Segul Mira quién está en la puerta, por favor Llegó Mehmet Es mi mejor amigo Es agradable estar con jóvenes Están llenos de vida Claro que sí Absolutamente Buenas tardes Lo siento Llegué un poco tarde No, espera Déjame verte justo ahí Eres Mehmet, ¿no? Ah, pues sí Mehmet Tu castigo por llegar tarde Es estar parado en un solo pie Me parece justo ¿Ah? Será mejor que levantes ese pie No, por favor Estaba bromeando Era solo una broma Puedes sentarte Siéntate en la mesa Que la comida no se enfríe Osan Mira La persona más importante En la vida del hombre Es su amigo En caso de que todos Te dejen abandonado Tu mejor amigo Siempre estará contigo Osan Aquí estoy, señor Osan Mira Me tienes que llamar Señor Refik ¿Está bien? Pero, querido abuelo Silencio Quiero que me llame así Querida nieta Comando, señor Refik Bien hecho Sabes seguir órdenes Osan Vamos Cántanos una canción Tenemos que ser felices ¿Verdad? Esto parece más un funeral Que una cena Necesitamos que alguien Cambie el ánimo De esta velada Adelante Vamos Vamos, cantá Bueno Esto será complicado Porque Osan no sabe cantar Es decir, no le gusta Así ha sido desde la infancia Ah, papá ¿Eh? ¿No vas a insistir? Claro que sí Porque quiero escuchar una canción Adelante, adelante Vamos Vamos Anímenlo Aplaudan Sé que puede cantar Vamos, hermano Vamos, Osan Solo canta ¡Bravo! 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 Me gustó mucho Recep Vamos, hijo Tenemos que hablar ¿Sí? Ven Está bien Está bien, mamá Fatma Bien Vamos Adelante Hablemos Así Ah, sentémonos aquí Mamá Fatma Hablaré antes de que digas algo No me lo digas Olvídate de Nazli Vuelve al pueblo Si quieres sabotear mi vigilia No va a pasar No abandonaré mis metas Santo cielo ¿Y ahora qué vamos a decirle? Ya no importa Es verdad Nazli es Nazli No puedes olvidarla Así es Mejor quédense callados Mi Recep Mira, querido Viniste aquí La ciudad no es para ti ¿Verdad? Si no piensas en ti No se entristeces a Nazli Y a mí Y además Tienes que pensar en tu madre Ella te está esperando En el pueblo ¿Verdad? Y si te ve en ese estado ¿No crees que se entristecerá? ¿Qué piensas? Dime Recep Ese chico citadino No va a ser novio No va a ser novio De mi Nazli Volverá conmigo Está bien ¿Y piensas quedarte en la ciudad Con Nazli? ¿No es mejor que ambos Regresen al pueblo? Es cierto Es lógico Vamos Recep No seas testarudo No quieres que Nazli Se enoje porque estás aquí ¿Verdad? Mírame ¿Amas a Nazli? Yo la quiero mucho hermano Entonces Debes luchar No renunciarás a tu amor Porque si no luchas ahora La vas a perder para siempre Yo nunca me rendiré Yo voy a luchar No volveré al pueblo Sin estar con Nazli Bien por ti Entonces Cantemos una canción Para celebrar ¿Bien? Claro que sí hermano Solo tú pudiste entenderme Vámonos Ven hermano Ven conmigo Vamos a cantar juntos hermano Pero señor Hussein No vinimos para cantar baladas ¿Verdad? Los invitados esperan en casa Vinimos aquí para enviarlo al pueblo Nada más Sí señora Fatma Pero Cantemos una canción Me emociona No he cantado en mucho tiempo Además Una más no hace la diferencia Está bien Solo una ¿Qué más da? Que toco La que te sepas mejor Está bien Vamos Bravo, bravo Otra vez Otra vez De nuevo Qué bien Joven, guapo y talentoso Es todo un galán Gracias señora Sude Tengo todas mis habilidades A través de la transferencia de genes Como madre traté de dárselas a mis hijos Entonces Escuchemos la señora Lille Adelante por favor Estaba fluctuada Durundum Estaba enfocada Durundum Corrí Y luego me cansé Ay Ay ¿Qué ocurre Zeynep? ¿Pasa algo? Bueno ¿Qué pasó? Me dio dolor de estómago Supongo que comí demasiado Pasará pronto Supongo que comí demasiado No es por eso hija mía No es por eso Es gas, gas, gas Simplemente vas a levantarte Y caminarás Abuelo Abuelo querido Zeynep sabe lo que será bueno para ella ¿De qué estábamos hablando? Estos son mis leones Mis leones Tienen una lucha invisible Es broma, es broma Si vamos a luchar Que sea convencidas Joséín, entonces ¿Cuántas canciones van a tocar? Bueno Señora Fatma Cantemos otra canción Aún los invitados siguen ¿Que los invitados siguen allá? ¿Qué? Quiero decir que no dije eso Vamos, dime el resto de la frase Quiero oírla No lo iba a decir En otras palabras La señora Lille dijo Dijo que todos debemos estar aquí Dijo que los invitados también vendrán acá Entonces Lo entiendo La señora Lille dijo que hasta que esos invitados se vayan Llévate a esos campesinos de la casa No deben estar aquí deshonrándome, ¿ah? Nos vamos de aquí Señora Fatma Señora Fatma ¿A dónde vas? Señora Fatma Oigan, nos divertíamos Ahora vengan aquí de nuevo Estoy esperando a Nazli Espere un momento, señora Fatma Hablemos Por favor, se lo pido Todavía no he ajustado cuentas contigo Señora Fatma Le diré todo Lo que pasa No se vaya Comienza entonces Vámonos Vamos Hola Chicos Hola Sema ¿Qué diablos haces aquí? Oh, San ¿Qué estás haciendo? Aunque te ves bastante sexy Mantén la compostura ¿Por qué Sema está aquí, mamá? ¿Yo qué voy a saber? No soy astróloga Vamos, empiecen La lucha no espera Vamos Adelante Adelante Vamos ¿Por qué estás aquí, Sema? Señora Lille Necesito una invitación De todos modos De todos modos Es tan emocionante Vamos Oh, San Oh, San Voy a jugar en serio, hermano Espero que no te arrepientas No lo haré, hermano ¿Qué? Oh, San Mi héroe Mi querido Oh, San Lo hiciste realmente increíble Mi vida increíble Fue impresionante No, especialmente sabiendo que dejaste ganar a Mehmet No seas tan modesto, querido Está bien, Sema Está bien Dicen que el luchador derrotado luchará por siempre Entonces ¿El señor San querrá su revancha? La teoría de la señora Sema me parece ridícula ¿Por qué se dejaría vencer? Digamos Que por siempre ganó la amistad Dime, hermano Mehmet ¿Te gustó derrotarme? Claro que sí Querido Siéntense Deben estar cansados Tomen asiento Vamos Déjame presentarte a nuestros invitados Mira Este es el padre La madre Y el abuelo de la señorita Yisem Ya conoces a Arcel y Mehmet Hola, bienvenidos ¿Escapaste de la multitud? Sí Abundan los intrusos esta noche Francamente No sé si este lugar es digno de mi familia Tampoco dejaré que se sienten en la misma mesa con ellos ¿Qué es lo que se cree? Créeme, no llamé a nadie También valoro mucho a tu familia Aquí tiene Disfruten la comida Debo ir al baño con su permiso Claro, por allá Tú también puedes comer dulzura No, gracias Yo no Voy a ir a buscar a Osana ahora Espera, hija, espera ¿Estás a dieta? Pareces una cigüeña ¿Dónde estás haciendo dieta? Por el amor de Dios Disculpe, señor ¿Qué es una cigüeña? Estás demasiado delgada Tienes la piel pegada a los huesos Dios, Dios Vamos Dale algo de comer ahora mismo Te puedes caer ¿Quién eres? Dime quién eres No te conozco Soy la novia de... ¿Por qué tanto alboroto? Hija mía Soy la novia de... Mamá, respira Es mi amiga de Nisantasi Pero no se ven tanto como solían hacerlo No es esto, mi querida Come un dulce Voy a mostrarte un video muy gracioso Antes de comer el postre Si te gusta, podemos compartírselo a todos Señora Lille ¿Qué es? Déjame verlo Vamos, vamos No lo puedo ver Bien, déjame usar mis lentes ¡Suscríbete al canal! Yo tomaré eso. Por aquí, por favor. Los postres están listos. ¿Le gustó el video, señora Lille? Si le gusta, compartámoslo con todos. ¿Qué opina? No. Entonces, espero noticias suyas sobre este tema mañana. Tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Y no vas a mostrar el video? Quiero verlo. Vamos, vamos. Señor, transmitiré el video por televisión. Lo verá en vivo. No se preocupe. Ya comí mi postre e iré a ver Osana entonces. ¡No me toques! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Mi vieja bruja! ¡Ven aquí! ¡Ay, no, no! ¿De dónde salieron? ¡Señora Farma! Espere. ¿Con quién crees que estás jugando? ¿Pretendes mentirnos y dejarnos afuera de esta forma? ¡No, mamá! 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 Muerdes como un secreto. Sospecho algo. Me encuentro pensando en lo que hiciste sin darte cuenta. La duda... Sí consume por dentro. Pero a veces no puedes silenciar lo que tienes. ¿Entonces nos callamos un rato? ¿Entonces nos callamos un rato? Pero a veces... Elantero para… Elantero para el ¡No puedo ver nada! ¿Todavía te estoy matando? ¡No voy a matar! ¿Cuántas estrellas hay? Cuando las luces falsas desaparecieron, las estrellas cayeron a nuestros pies Estoy mirando las estrellas Y cuán brillantes son Veo lo hermosas que son Eres más hermosa que las estrellas ¿Me estabas escuchando? No puedes ver tantas estrellas en la ciudad, ¿sabes? Bueno, la luz falsa oculta a la verdadera en tu ciudad Yisem ¿Me estás ocultando algo? No ¿Y tú? Te contaré todo cuando sea el momento Por ahora no ¿No es hermoso? ¿Están todos en el lugar correcto? ¿Nadie hará una locura? ¿No tendré zapatillas en la cabeza otra vez? Entonces me estoy levantando ¿Me levanto? Me levanté Vale Bien, iré a ver a Osana ahora Lo menos que puedo hacer Hermana Sema, te llevaré Estás en shock Te puedes caer Ay, querida Eres un amor ¿Por dónde vamos? Vamos Queridos ¿Pueden dejarme pasar? No haré nada Mamá, por favor Dije que te detuvieras Ven aquí Ven, hermana Sema Por aquí ¿Está él aquí? ¿Está Osan aquí, querida? Vale ¿Osan? ¡Osan! Tu tía arrojó una zapatilla sobre mi cabeza ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Dios mío Me quedé encerrada ¡Osan! ¡Sáquenme de aquí! Dicen que solía ser así Así que, no sé Tal vez solía ser así ¿Ha cambiado ahora? ¿O es lo mismo? No sé ¿Están quietas? La historia Oh, mira Ya llegó la electricidad ¿Y si no hubiera llegado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Por qué no me dijiste Que todavía estás enojada? Osan, estoy cansada de ti ¿Por qué? Porque no inspiras confianza En las personas O nadie cree que estoy cambiando Al menos estoy tratando de cambiar ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Los trabajadores? Nada ¿Qué sucedió? Cuéntame Nada importante No importa Kamura no está por ningún lado Estamos buscando por todos lados Ay, Segul está buscando Los demás también Señora Arzu ¿Dónde está el señor Kamura? El señor Kamura Puede que esté algo cansado Parecía un poco confundido No le agradamos Sus ojos siempre se veían así Mirando de izquierda a derecha Osan Ayuda Estoy encerrada aquí ¿Y ahora qué es ese sonido? ¿No es la voz de Zema? Osan Eso parece Suena a que está encerrada En algún lugar Voy a revisar Ayuda Osan ¿Nadie? Espera Zema A un lado Zema ¿Estás bien? Estoy bien A un lado ¿Dónde está el señor Kamuran? El señor Kamuran es así A veces se va sin decir nada ¿No es hermoso ser completamente libre? Con su permiso, mi señora Entonces quiero decir que eres una persona tan perfecta No sé cómo decirlo Ya que mi nieta está con ustedes Casi forma parte de la familia Por eso sería un gran honor para nosotros Que ella pueda llevar el apellido de su familia Abuelo Vale, disculpe Está cansado, mi abuelo está cansado A veces no piensa bien lo que dice Preciosa Mamá Vamos Buenas noches Buenas noches ¿Dónde está el señor Kamuran? Realmente no está ¿Dónde puede estar? ¡Aliye! Ven Siéntate un momento Tengo algo que hablar contigo Descuida Nada puede perturbarme en este momento Incluso tú, cuñada Esta tarde terminó en Victoria ¿Sabes lo que dijo el señor Refik? Dijo que estaría orgulloso De que Yisem llevara nuestro apellido Claro, ya que tu hijo está soltero, ¿cierto? Ay, ya cállate, cállate Me voy a dormir Mi querida Zeynep, cuida a tu tía Chao ¿Por qué dijo chao? ¿Qué sé yo, querida? Tu mamá es extraña ¿Se fueron? Sí, sí, se han ido Eh, ¿tú me llevarás a mi casa? Por supuesto que lo harás, ¿cierto? Claro, te llevaré a casa Está bien, entonces buenas noches Buenas noches Entonces, ¿dónde estábamos? Ah, sí, los trabajadores ¿Crees que ha mejorado la paciencia De los trabajadores esta semana? No lo sé ¿Qué mejora podría haber? Hola Chicos Tu postre ha llegado No te vayas Ozan, querido ¿No estás aburrido? ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos ir a algún lado? Como Good Moon También habríamos planeado nuestras vacaciones ¿Qué vacaciones? Ah, por favor, Ozan ¿No dijimos que nos vamos de vacaciones? Como trabajas tanto, cariño Incluso olvidaste eso Un año de baja para Ozan ¿Listo? Toma tu postre y vete de vacaciones Que la pases bien Ozan ¿Esta chica está celosa de mí? ¿Qué tal si no hubieras venido? Eso hubiera sido un sueño para mí En serio Pero, Ozan Si me ocurre algo ¿Acaso podrías vivir con tu conciencia limpia Por haberme dicho todo eso ahorita? Santo cielo Dame paciencia ¡Idiota! Papá ¡Camurán! ¡Detente, idiota! ¡Camurán! ¡Camurán! Hay algo que quieras decirme Pero no puedes decir No, no hay nada que no pueda decirte Mehmet Quiero preguntarte algo ¿Acaso tienes algún problema con los invitados de esta noche? ¿Qué personas tan interesantes son la familia de la señorita Yisem? Mehmet Era Refik, ¿verdad? ¿Qué demonios le pasaba a ese tipo? ¿No quieres escucharme? Hizo que me pararan un pie Dígame ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Pasó algo malo? Está bien Está bien Ya voy Está bien ¿Puedes dejarme aquí? Dime qué pasó Podemos ir juntos No hace falta Yo me encargaré Déjame ayudarte Es un asunto especial Yo me encargaré Muchas gracias Arzu ¿Sí? ¿Harás algún escándalo después para decirme qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Yisem Yisem ¿Dónde está? ¿Estaba intentando robarse el dinero? Arzu ¿Cómo esperas que sepa dónde está? Está bien Está bien Tranquilízate ¿De acuerdo? Tenemos que hacer un plan Si descubren que el dinero fue robado Se enterarán de que la familia es falsa también De ninguna manera Tenemos que resolverlo ¡Ah! Osan Osan se robó el dinero Y somos nosotras quienes sufrimos ¿Señor Osan? ¿Y ahora qué hice? ¡Me asustaste! Arzu ¿No te habías ido? Eh Estábamos Estábamos hablando sobre qué hacer en la oficina mañana ¿De qué vamos a hablar? Arzu Estás muy adicta al trabajo Hablaremos más tarde ¿De acuerdo? Envíame un mensaje Vamos, querida Señor Osan ¿No estaba haciendo planes de vacaciones con su postre? Jisen Por favor, escúchame Buenas noches Dime, Orhan ¿No te has ido al otro lado, Orhan? Finalmente Por fin Por fin Necesitamos contactar al actor que hizo el papel de padre anoche Señorita Arzu Me alegra saber que está satisfecha Llamaré al señor Jenel de inmediato Estamos muy satisfechas Contacta al señor Jenel Chaklar Uno de nuestros atores Es un actor solitario Es una persona muy talentosa Sí Eso vimos Tiene el teléfono apagado Lo siento mucho ¿Cómo podemos contactarlo? Suele estar en casa Pero no tiene familia Bien, denos su dirección, por favor Lo sentimos mucho Pero no podemos proporcionar Las direcciones de nuestros empleados Bueno Vale ¿Con quién estoy hablando? Bueno Orhan No hay dinero Entonces ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué haremos? Tendremos que esperar Arzu Está bien De acuerdo No podemos esperar de esta forma El hombre nos conoce Y huirá si nos ve Tienes razón ¿Qué vamos a hacer? Tuve una idea Llamaré a mamá Fatma Ay, hija mía Tienes que hablarme despacio Para entenderte Bien Ajá Así vale Bien Descuida Me haré cargo Sí Ismet Igmet Aquí estamos mamá Vengan Vengan Tengo un trabajo importante Para ustedes Vengan Mamá ¿No vas a enviar a algún lado? Claro que los enviaré A otro lado Pero esta vez También iré Porque ya vimos Como resultó La última vez Que los envié a hacer algo A ustedes ¿A qué te refieres mamá? ¿Qué hicimos? Ah No dijiste que encontramos A Recep Y lo hicimos Sí Por supuesto Qué lindo Lo encontraron ¿Verdad? Incluso Lo acompañaron Hasta la custodia Lo enviaron al pueblo ¿Verdad? Así son Ah Ah Fue Fue mala suerte Que llegaran los fanáticos Fue un momento Muy desafortunado Desafortunado Silencio Ahora Abran bien los oídos Y escúchenme Verán Esto es lo que vamos a hacer ¿Sí? Miren No está No está No está No Mamá 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 ¿Estás bien? No está No está ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? Dios mío ¿Qué no está? Hermano Hermana Yisem ¿Qué no está? Mamá Nos fuimos de compras Volveremos Justo en el peor momento Orhan Mamá No está No está No está No está No está No está Mamá Más en la calma No está No está Oxígeno No está Mamá Mamá Es suficiente Levántate por favor No está No está Tu padre Tu padre se fue No está Mamá Mamá ¿Qué dices mamá? ¿Qué se fue? Aquí estamos ¿Estás seguro? Sí Estoy seguro ¿Información exacta? Sí, información exacta ¿Corde? ¿Cor? ¿Son las coordenadas exactas? ¿De qué coordenadas estás hablando? Aquí estamos ¿De qué estás jugando? Bien, bien Vamos No No, no vendrá Nuestro juego se arruinó Terminamos Vamos Espera un poco Apenas acaban de irse No deben tardar ¿Sí? De acuerdo Seremos un poco pacientes ¿Pero crees que ser detective es tan fácil? Tienes razón ¿Por qué no hay noticias de Igmed e Ismet? ¿Qué están mirando? No hacemos nada Solo esperando ¿Están esperando a alguien? No Solo esperamos ¿Están locos? Lo saben ¿Qué me miran ustedes? No, no la estamos mirando Son unos sinvergüenzas ¿Qué pervertidos? Oigan Hay unos pervertidos aquí en el barrio ¡Voy a estar! ¡Voy a estar! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Corre! Son unos pervertidos ¡Fuera! ¡Deténganse! ¡Fuera! 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 ¡Corre rápido, hermano! ¿Ese fue ese? ¡Voy a ser de aquí! ¡Voy a usted! ¡De prisa! ¡Atrápenlos! 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 ¡Son unos pervertidos! ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos! ¡Atrándose! ¡Denténganse! ¡Qué no es esto! ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos a esos animales! ¡No es no mentira! ¡Deténganse! ¡Sí, floralish. ¡No es football! ¡Explente! Espera un minuto Osan Osan Zainet ha llamado por dos horas Contesta Orhan Se ha ido Hermano Hermano, mi madre se puso muy extraña Sigue diciendo el nombre de mi padre Busca en toda la casa Está llamando a papá una y otra vez La mujer finalmente se volvió loca Se ha ido No hay nadie en casa Se ha ido ¿Cómo voy a saber dónde está? No está Orhan Orhan se ha ido Vamos hermano, ven rápido, por favor Está bien, está bien, tranquila, ya voy para allá Tengo que irme Hoy tienes una reunión, ¿a dónde vas? Mi madre está mal Intentaré llegar a la reunión, ¿está bien? Hasta luego Vaya Tengo que llamar a tu padre Mamá Cálmate hasta que venga mi hermano, ¿de acuerdo? Mira, ya has buscado en toda la casa Vamos Mamá 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 Escucha Vas a poner esto En el armario de la señora Lille No cambies el plan, ¿de acuerdo? Todo tiene su momento Confía en mí Mira lo que hicieron Bueno, en circunstancias normales Hubiese dicho todo, pero todo tiene su momento Vamos, que Dios te dé claridad Y que puedas hacer tu plan Vamos, vamos No, esto está lleno Sé que te has convertido en esto por mi culpa Pero tranquila, pronto te sentirás mejor ¿Qué pasa? Mi mamá se siente mal Maldita sea Todo estará bien, ¿de acuerdo? Vamos, mamá Vamos, entra ¿Estás bien, mamá? Estoy bien Vamos, vete, muchacho Estoy bien, me siento de maravilla ¿No lo ves? ¿Qué es eso? Hijo, eso es... No lo abras No lo abras, Osan Mamá, no eres más que una mentirosa Si no lo hacía, matarían a tu padre Ya, mamá ¿Qué clase de madre eres? Tenía que hacerlo ¿Secuestraste a tu hija por dinero? ¿Hiciste eso? Dímelo, di algo Entonces, si te digo, escucha ¿Secuestraste a tu hija? ¿Cómo voy a llamarte ahora? No puedo llamarte madre Por el amor de Dios Di algo Mi corazón ya no puede llamarte madre Osan Tu padre lo pidió Tu padre rogó Él dice que lo matarán ¿De verdad? ¿Qué iba a hacer? ¿Crees que quiero algo como eso? Pero mira Si este dinero Si no tomamos este dinero Y no se lo damos a tu padre Lo matarán Tienes que saberlo Entiende, hijo Mamá Puede que haya sido un irresponsable Puede que no haya pasado por esas cosas Puede que haya arruinado todo Pero escucha No soy un ladrón ¿Entendiste? No soy un ladrón Si mi padre quiere hacer algo así No me importa que le suceda Que cuide su propia cabeza Si a él no le importa su familia No me importa a él Ahora voy a ir a devolver todo este dinero ¿Entendiste? Bueno Osan, por supuesto Llegó tarde ¿Estamos sorprendidos? No No le importa Si la empresa se declaró en quiebra No seamos injustos La producción se habría detenido Sinosan Trabaja con los obreros en la fábrica Mehmet, está bien Conocemos a tu amigo Pero creo que es mejor si dejas De creerle todo ¿Por qué lo dice? Sabrás por qué pronto Ah, llegó Osan, ¿qué es eso? Déjame contarte lo que pasó Mi padre llamó a mi madre Porque su vida estaba en peligro Dijo que tenía que escapar Contrataron a alguien Para que secuestrara a mi hermana Todo fue por este dinero Dios mío Yo Por mi madre Y por mi padre Me disculpo en nombre de mi familia Y en mi propio nombre Mi solicitud Es que obtenga Este dinero a cambio de la deuda De los obreros ¡Osan! Adiós 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 Gracias.